Buenos días, buenos días, 11 de abril del año 2021, domingo, desde la ciudad de New York, su primo Yonei Virosario, un heredero más, para darle el apoyo, como siempre, a esos guerreros que están ahí, atrás del presidente, ahí en Sabana Perdida. Espero que le vaya bien hoy, vamos a orar para que le vaya bien a toda la familia, y me estoy casi levantando ahora mismo, y estaba escuchando un audio de mi hermano, Mr. Bonifacio Martínez, que me sorprendo, que tiene un audio, y no me llama, porque cada vez que yo quiero decirle algo, siempre lo he llamado en privado, a mí, a los primos que yo le tengo mucho aprecio, a luchadores y así, como Mr. Bonifacio Martínez, yo siempre lo llamo en privado, trato de respetar a todo el mundo, pero en privado, públicamente, yo no, no soy así, y me sorprendo, y me sorprendo, yendo ese audio, diciendo, que yo me he dejado llevar, de la gente que me paran, a mí, los delincuentes que me paran, que me tienen frenado a mí, yo lo puedo decir a boca llena, mi primazo, mi telones, a boca llena, en los últimos cuatro años, el heredero, el heredero, o el primo de esta familia, que nunca ha parado, se llama Yonevi Rosario, a mí, nadie, lo que me llaman a mí, lo pueden decir, Yonevi, en cuatro años, nunca se ha parado, la única vez que yo me paré, fue como unos siete, ocho días, fue en septiembre pasado, cuando, hicimos, íbamos a hacer esa manifestación, que fui a Santo Domingo por un día, y yo abrí los ojos, bien abiertos, me pusieron trampas, la misma familia, tumbó esa marcha, por encima de todo el mundo, yo fui a Santo Domingo por un día, y vine al otro día, y ahí fue que abrí los ojos, y vine como, como loco de para allá, que duré como siete días, que yo ni hablaba, porque cada día uno aprende más en esto, pero lo puedo decir bien duro, que a mí nadie me ha parado en cuatro años, yo he hecho manifestaciones aquí en los Estados Unidos, con 20 personas, he boceado, he hecho de todo, cargando, boceando, he parado, he hecho de todo, que usted esté diciendo que la discolaca, la guagüita, o que usted, no usted, usted lo dijo también, pero que otra gente esté diciendo, que eso no va a ser nada, oiganme, yo estoy metido en eso, en la discolaca, vuelvo y lo digo, con el dinero de mi bolsillo, y eso no le afecta a nadie, eso no más le afecta a los que están involucrados en esta herencia, a estos delincuentes, que han intentado cogerse eso, y eso le afecta a eso, a todas autoridades, y ayuda al pueblo dominicano, para que, aunque sea, que mantenga una unidad, y ayuden a la familia, un apoyo, lo que sea, y no sé por qué que no entienden el significado de esa guagüita anunciadora, y esos guerreros, luchadores, que están trabajando día por día, y eso a mí no me ha parado, porque si cualquier cosa, que me digan que hay que hacer tanto domingo, yo lo hago, si ya que, lo que sea, lo que sea, yo Neymi siempre está involucrado de todo, entonces, ¿quién es el que me ha parado a mí? Eso es lo que yo no entiendo, ¿quién es el que me ha parado? A mí nadie me manipula, no, yo no trabajo para nadie, lo puedo decir bien duro, ni con comisiones, ni con abogados, ni con gobiernos, yo lo que estoy atrás, que la familia descanse, que consiga la herencia de nosotros, de todos los apellidos, entonces, ¿por qué que se levanten en la mañana, o una noche antes, antes de dormir? que me pueden llamar personalmente, usted mismo, mi primazo, que usted me puede llamar personalmente, y usted está confundido con algo, usted me llama, y hablamos, usted y yo hablamos cada rato, yo los llamo a usted, y no hay ningún problema, entonces, no entiendo por qué que usted dice que yo estoy parado, porque yo estoy en la oposición, ahora mismo estamos buscando un investigador, que dicen que no me quieren ahí, en ese grupo de investigador, pero si yo veo una cosa concreta para la familia, yo pongo de mi dinero, yo tengo 500 dólares para cualquier investigador, pero que sea concreto para eso, una cosa clara, una cosa seria, yo me meto en eso, y si me llamo mañana para hacer una marcha, yo Nevi está ahí primero, si me llamo, porque quiero un abogado, que van a hacer esto, pero una cosa concreta, que la vayan a hacer, no que estén todos los meses, que están haciendo esto, que están haciendo, que están haciendo y no hacen nada, nosotros lo que queremos es ejecutar, ejecutar para terminar con esto, con este tormento, yo no tengo nada contra nadie, traten de estar unidos, si están confundidos, porque uno se pone loco con esto, yo lo entiendo, pero llamen a uno en privado, mi número está ahí, me pueden llamar a cualquier hora, y si yo no cojo el teléfono, yo le devuelvo la llamada, si me mandan un mensaje, yo le devuelvo el mensaje a todo el mundo, traten de, no entiendo, no entiendo, primazo, Mr. Boni, cuídese mucho, tranquilo, y usted sabe muy bien, que no sé por qué usted dijo eso, que a mí me tienen controlado, que yo me dejo llevar de gente, que de qué gente yo me dejo llevar, un primo mío, no quiero decir que yo me deje llevar de él, porque yo no paro, yo me levanto ahora mismo, y me estoy asegurando, que Rocky, esa gente que están ahí, todos los primos, que estén bien, y siempre pensando en la familia, y siempre pensando en la herencia, y siempre haciendo cosas, tengo que asegurarme, que mañana salgan las discolades, en la capital, pero tengo que mandar del minero, de mi bolsillo mañana, para Santo Domingo, tengo que llamar Guillermo, también para que me ayude, entonces yo, eso es lo que yo no entiendo, ¿qué usted quiere hacer? Ya hable conmigo, me dicen que quieren hacer huelga, ya hable conmigo, que yo meto mano, pero es para hacerla, no para estar hablando, hablando que vamos a hacer, porque aquí hay como 50 mil gente, que son bravísimas, y cuando uno necesita, no aparece ninguno, díganme usted, ¿cuándo yo no iba a tumbar una marcha, en Santo Domingo, o a tumbar algo de la calle, o cosas de abogados, ¿cuándo yo he impedido nada de eso? Al contrario, yo siento que yo he ayudado demasiado, iguales, somos todos herederos iguales, y yo es que me levanto esto, en la mañana, que casi me duermo, pensando en esta herencia, me he alejado, de la persona más cercana a mía, entonces no entiendo, ¿por qué son así? No entiendo, eso yo no lo entiendo, yo le pido a Dios, Dios termina con esto, o sácame de esto, porque, y entonces, pero bueno, familia, apoyemos, a los primos, atrás del presidente, y vamos a ir apoyando, todo lo que haga la familia, pero que la hagan, no que estén, todos los días, que están haciendo, que van a hacer, que van a hacer, y los días pasan, y no hacen, y no hacen nada, la discolar, están ahí, tenemos que seguir la chispa, la lucha, para que la familia, no se desenfoque, están ahí, y se están haciendo, órganos, con mucho esfuerzo, que no es fácil, no es fácil, hacerlo semanalmente eso, entonces, pero no quiere decir, que si usted me llama, que quiere hacer otra cosa, y que sea una idea buena, pero para hacerla, cualquier cosa, que sea buena, cualquier cosa que sea, sea buena, o sea mala, porque yo quiero terminar con esto, y yo no estoy aquí, yo no tengo miedo, yo estoy aquí, yo no tengo miedo, para lo que sea, aquí en Nueva York, hay como 50 mil leones, hablando por grupos, que van a hacer, que van a hacer, que están haciendo, pero yo no veo los resultados, yo tengo 500 dólares, para una cosa bien hecha, que yo vea, aquí están, pero para eso no hay que hablar mucho, hay que ejecutar, ejecutar, disfruten su domingo, y cuídense mucho, les pido, que traten, de pensar, antes de hablar, cuídense mucho, vamos allá, para. Chau.